Por violar las medidas adoptadas en el Decreto de Aislamiento Obligatorio Nacional para Evitar Contagios por Coronavirus, durante los 10 primeros días de la medida, según información entregada por las autoridades en el Valle de Aburrá, más de 7.000 personas han sido sancionadas. Medellín lidera las cifras con más de 4.000 comparendos impuestos, 1.655 de ellos en la zona nororiental, 1.012 en el centro de la ciudad, incluidos los barrios de Buenos Aires y Villahermosa, 724 han sido en el noroccidente, 546 en el suroccidente, contando San Javier y Laureles, y en el sur, incluidos los sectores del Poblado, Belén y Guayabal, van 582. En el Valle de Aburrá, Bello es el segundo municipio con más sancionados. Hasta la fecha registra 520 comparendos, seguido de Envigado con más de 450 e Itagüí y Copacabana con más de 400 cada uno. Por su parte, La Estrella reporta 363 multas, Sabaneta 350, Caldas 286, Girardota 78 y Barbosa más de 50. Durante la pandemia, el Ministerio de Defensa asegura que más de 30.000 policías refuerzan la vigilancia en Colombia, 9.000 de ellos en planes específicos como control en los supermercados y 300 caravanas garantizan el transporte para el abastecimiento de alimentos y productos básicos. Asimismo, más de 29.000 integrantes de las fuerzas militares realizan operaciones de control fronterizo.